Debido a la emergencia encontrada en la región La Libertad y específicamente en Trujillo debido a la peste bubónica presente en buena parte del comercio informal, la gerenta de salud informó los productos más propensos serían los ofrecidos en la vía pública, por ello ha emprendido la campaña Kiosco Saludable. La funcionaria anunció la campaña de limpieza que se realizará este 18 de febrero. Están haciendo algunos operativos para analizar justamente esa comida de ambulantes, las famosas leches de tigre, en esta época las raspadillas, y están de alguna manera viendo que los resultados, hay algunos que salen bien, otros que salen mal, y se está informando en este caso a las personas, a los comerciantes informales que están ahí de estos resultados. El 18 junto con el desarrollo económico local y el SAIMT, la gerencia de salud y el SEGAT, estamos organizando con los dirigentes y los comerciantes del mayorista una campaña de limpieza. Esto ya se empezó el viernes pasado, ya se ha desratizado y nos toca este miércoles, después de la limpieza que se hace, el tema ya de la fumigación. Informó los resultados obtenidos durante el análisis de agua no apta para el consumo. En algunos casos sí hemos estado trabajando a nivel de distritos y con los camiones cisternas. En esos casos cuando ha salido el agua no apta para el consumo humano se les ha informado para que puedan tomar las medidas correctivas del caso, que es básicamente hacer la limpieza, la desinfección y la acloración del agua que se trabaja ahí, tanto en los pozos como en las cisternas.